Estamos en el corazón de Burnaby, aquí está la estación de Metrotown, la están reconstruyendo. Como pueden ver, todo está lleno de nieve, todo eso blanco es nieve, arriba de los apartamentos. Y allá, ese pedazo blanco que se mira ahí es el río Fraser, y también es la entrada hacia el mar. Al final allá es la ciudad de Richmond, donde viven todos los asiáticos. Estamos grabando desde las torres gemelas de aquí de Metrotown. Estamos en el piso 21. Eso que ustedes miran allí es parte del centro comercial. Lleva el tren ahorita. Esta es parte del centro comercial. Ya están haciendo nuevos edificios. Allá al final, lo que se mira allá en la montaña, está nublado hoy. Aquí es West Vancouver, lo que se le llama el oeste de Vancouver. Esa es la otra torre, eran dos antes, era aquí donde estamos, y esta que está aquí enseguida. Eran las dos torres que había nada más, y son igualitas. Esta la hicieron hace como unos cuatro o cinco años atrás. Esta redonda, entonces ahora son tres torres que hay aquí. Todo eso que ustedes miran allí son edificios de apartamentos, condominios. Y allá al final se mira la ciudad de Delta. Delta es la ciudad que está a la par de Suri. Bueno, ahí los dejo con estas imágenes de aquí del mero centro de Metrotown. Estos edificios son nuevecitos. Este que está aquí enfrente. Ok, muchas gracias, y gracias por ver los videos. Vamos a ver que más grabamos. Hasta la próxima.